¿Cómo están amigos? Hoy vamos a continuar con el Diccionario Arquitectónico, viendo la definición de la palabra luz. Luz es la distancia horizontal que encontramos entre los apoyos. Ya sea de una viga o puede ser de un puente. Este tipo de vocabulario de luz se emplea para cuantificar la distancia del vano, para cuantificar la distancia que hay entre los estribos o entre los apoyos. Ya sea de un arco, ya sea de una viga. O sea, la distancia que se mide en metros o mejor, en unidades de longitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!